Las tensiones internas del movimiento al socialismo parecen cada vez más profundas entre las facciones del expresidente Evo Morales y del jefe de Estado Luis Arce. Esas contradicciones terminarán en una división por la candidatura para los comicios del 2025. Hugo Moldis, un analista del proceso de cambio, explica su punto de vista. Es el año 2024, el año en el que deberían definirse quién va a ser el candidato en función de quién tiene mejores perspectivas, no solamente de captar el apoyo electoral del movimiento al socialismo y los movimientos sociales, sino de quién tiene también mayor posibilidad de captar una votación por fuera de este núcleo duro. El núcleo duro debe ser un máximo 35 por ciento. Con 35 por ciento no se gana una elección. Otros analistas creen que la reconciliación entre Morales y Arce es imposible. En 2025, el más, ¿tendrá dos candidaturas? Si en el mejor de los casos el movimiento al socialismo podría lograr el apoyo del 50, 55 por ciento divididos, representa un peligro. ¿Pueden tener mayor votación que los partidos de la derecha? Sí. Pero creo que no se trata de eso, se trata de darle continuidad al proceso de cambio y de saber que la unidad es la condición de la victoria. Conociendo los perfiles de ambos líderes, ¿ve posible que Arce busque la reelección y Morales intente retomar el poder? Ahí viene precisamente el cómo en un mismo tiempo político hay dos razonamientos distintos. Por un lado, un presidente concentrado en la gestión y otro expresidente, ya no es cierto, embalado en la campaña. Este desencuentro es lo que está tensionando. Y creo que en la medida que se logre ponerse de acuerdo, y creo que el ponerse de acuerdo es esperar hasta el 2024, porque por lo demás, un candidato 2023, si ni siquiera hemos finalizado, o incluso a principios del 2024, pues el peligro de desgastarse más hasta, no nos olvidemos que la selección va a ser octubre o noviembre del 2025, es mucho tiempo. El secretario político de la dirección del MAS, Froilán Fulguera, aboga por la unidad del partido y anuncia que el Congreso, que se celebrará en octubre en Lauqueñe, será decisivo para evaluar al gobierno de Arce, elegir una nueva dirección política y a un candidato del MAS. El dirigente minero lamenta las peleas internas en el Parlamento entre las facciones de arcistas y evistas. El analista político Carlos Cordero constata que la pugna en el MAS por la nominación presidencial es irremediable, pero considera que en el trasfondo de la división hay una estrategia política. Hay de trasfondo una hábil y fina estrategia política, en sentido de que dos candidaturas del partido de gobierno irán con dos siglas diferentes, se habla mucho del Partido Socialista 1, que podría ser una opción para el presidente Arce, pero dos liderazgos con dos partidos políticos, con un presidente en ejercicio de candidato, con un expresidente de candidato, fácilmente ambos podrían llegar al 50% de la intención de voto en las elecciones 20-25. Y teniendo ya el 50%, han ocupado una parte importantísima del espacio político. Y luego, cuando conozcan cuál es el peso que cada uno tiene, 31-20 el otro, 35-1-15 el otro, pues se producen las alianzas para gobernar y la reconciliación vendrá después. Para el analista, los dos liderazgos pueden llevar a los electores a una segunda vuelta entre candidatos del MAS. Con el 50, con el 60% que puedan tener dos fracciones del MAS, inclusive podrían llevarnos a una segunda vuelta en que tendríamos que elegir entre un candidato del MAS y otro candidato del MAS. Si la división de la fuerza gobernante se concreta en dos candidaturas, lo dirá el tiempo. En todo caso, en este momento es evidente que el MAS ya no es el partido unitario que gobernó el país entre 2006 y 2019. Gracias. 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 Gracias.